veces que dicen que la guerra palestina-israel tiene que ver con la guerra, es una guerra próxima de Rusia y Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿En este momento? No creo, la relación de Rusia ahí no, no, no. ¿Y China? No, 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 no creo. Yo no lo veo tampoco. Yo no lo veo tampoco, pero lo he escuchado a varios comentaristas hablando de esto. Con todo respeto del analista que piensa así, la vinculación entre Rusia y China ahí es mínima. El tema de Rusia un poquito más arriba con Siria porque tiene ahí su base en datos que es importante, salida al Mediterráneo y la relación histórica que ha tenido. Pero con respecto a la franja de Gaza y lo que sí han defendido es el tema con el cual yo comencé, con la forma. Igualmente receta allí de Erdogan en Turquía. Ha comparado a Netanyahu hasta con Adolfo Hitler en algunos aspectos por la forma en que lo está haciendo. Y es mucho decir porque Turquía es miembro de la OTAN, que es otro elemento aquí que hay que insertar y es el segundo ejército más importante de la OTAN y quizás uno de los más importantes de toda Europa. Yo creo que hay muchos elementos, pero hay que buscar la forma ya de colocar los puntos en la mesa de las negociaciones y llegar a un acuerdo porque ojos por ojos y como decía Mahatma Gandhi, todos quedaremos ciegos. No hay forma de terminar. Eso no hay forma de terminar.